Por este lado, mi querido, que viene el micrófono que viene a hacer la consulta. Suéltale por favor el audio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No prende arriba? Por este lado, ¿sabes? Por eso, ¿ves? Se alcanza. Bueno, ante todo, buenas tardes. Mi nombre es César Dávila. Estoy viniendo a un propio invitado por la comunidad de Alvaray, a quien agradezco mucho. Nosotros trabajamos en una cooperativa agraria en la ciudad de Tico María. Nos interesa bastante la solución de este problema, buscar el camino más correcto para que no tengamos ningún obstáculo cuando nosotros vamos a exportar nuestro mercado. Quiero felicitar de manera, de sobremanera, al biólogo Pastor Santiago. Le felicito en todo este trayecto. Yo sé que uno no es dueño de la verdad, no lo conoce todo, ¿no? Y ha tratado de una u otra forma reunir los argumentos científicos para refutar el reglamento 488-2014, ¿no? El reglamento de la Unión Europea. Pero, sin embargo, yo también quisiera, porque, según lo que yo conozco, nosotros, nuestra defensa, nuestra defensa, para que tenga validez, debe regirse en metrados. Debemos hablar bastante de números, ¿no? Que tengan validez internacional o sean validados a nivel país. Y bajo ese contexto, yo quisiera preguntarle, estimado Pastor, ¿bajo qué criterio se tomó en cuenta los límites máximos permisibles para el chocolate? ¿Bajo qué criterio técnico? Y la segunda pregunta sería, ¿qué relación directa usted ha determinado que existe del grano del cacao hasta chocolate? ¿Qué relación hay? ¿Cuánto es que disminuye, sube o se mantiene? Porque eso sería fundamental para nosotros poder, de una u otra forma, armar una estrategia y defender lo que nosotros estamos ahorita modulados. Sí, bien pertinente la pregunta, porque justo una parte de nuestros cuestionamientos es que, gracias al aporte de APPK, acabo de haber podido estar en la administración internacional y podido objetar en su momento la manera como se construye la norma. Solo para, a ver, si les parece a ustedes justo lo que se hace. Lo que hacen, ¿qué hacen para decir el límite es tal? Nadie se ha preguntado eso. Como tú dices, punto 8, vamos a ver cómo pasamos de punto 8. No, no. Hay que preguntarse, oye, ¿esto está bien? ¿Ese punto 8 está bien? Pero es una pregunta del niño malcriado, pero hay que hacerlo. Si no, te ponen un nivel que no es bueno. Pero, ¿cómo lo hacen? Ahora se está construyendo una norma en el códex. Va a ser una norma global. Ya no es solamente una norma para la Unión Europea, sino es una norma mundial. Mayor preocupación, mayor alerta. ¿Qué le han hecho? A todos los países del mundo le han pedido sus análisis de sus chocolates. ¿Qué porcentaje de carne tienen sus chocolates? ¿Cuál es la concentración de carne que tienen los chocolates? Y el criterio que usan es el percentil 90 o el percentil 95. Dicen, todos los chocolates que estén en el percentil 95, es decir, el 5% de los chocolates con mayor concentración de carne, los vamos a descartar. ¿Ya? Entonces, si con esta medida, ojo, y con esa fría, lo dicen, hemos estado ahí en la reunión, donde es gente que hace normas. No es gente que produce cacao, sino es gente que hace normas. Entonces, miren, si se queda en el 5% del comercio mundial los problemas. ¿Ustedes esperan que el 5% del comercio mundial se venga abajo? Cortándole el camino a ese 5% de chocolates con un porcentaje más alto. Entonces, señores, ¿pero qué pasa? Pruebe usted de que ese 5% de chocolates con un porcentaje más alto realmente le hace daño a las personas. Lo que usted tiene que probar es que esos chocolates con mayor cantidad de carne realmente están aportando de manera significativa a la ingesta total. Y verán que no aportan. Entonces, lo que no hace es la conexión entre el contento. El problema es que tiene un criterio únicamente estadístico de cuánto, dicen, el 5% lo descartamos, salen del mercado. El problema es que como el cambio no está uniformemente distribuido en todas las zonas que ha caído adelante al mundo, no es que aquí va a caer el 5% del comercio. En África caerá el 0.1% del comercio y aquí puede ser que caiga. No sabemos. Eso es lo más triste. Que ni siquiera se ha hecho una evaluación del efecto o del impacto potencial. ¿Cuándo se va a afectar? Eso también hagan pendientes. Eso es algo que hay que hacer para ir y decir en el foro internacional, señores, y mira, tú dices que el 5% se cae, quiebre. En mi país no va a caer el 5%, va a caer el 20%, el 30%, el 7% más. ¿Se dan cuenta? Eso es algo que también está pendiente de hacer. Yo no me atrevo a decir una cantidad. Porque eso tiene que dar. Ay, hay que hacer números. ¿Cuánto? Realmente está. Pero es puramente estadístico. Es así de frío. Ellos lo tienen clarísimo. Todos los países del mundo le deben matar chocolates. Y lo que marca, el límite lo marca el 5% que tiene mayor concentración. Si hace daño o no hace daño, no les importa. No les importa. Y ese es el valor que pone. Cuando se definió la Unión Europea que la justificación o la base científica para los niveles que ha puesto, hasta ahora no lo puede dar. Hasta ahora no lo puede dar. ¿Por qué? Y es, miren, es tan irracional que, por ejemplo, si pensamos en la papa, ¿cuántos kilos de papa comemos al año? 100 kilos. Los europeos comen 120, los ucranianos, en la boda, comen 150, 170. Acá estamos fácil, estamos en 90, 100 kilos. ¿Ya? Y el chocolate, ¿cuánto comemos? 200 pesos, 300 pesos. Pero los europeos también, por mucho que coma no llegan a 10 kilogramos. Ya, en la norma europea, papa y chocolate tienen el mismo nivel máximo. No tienen lógica. Si la papa es 20 o 30 veces más vehículo de cambio que el chocolate, yo le tengo que poner un límite más distinguido a la papa, no pueden tener el mismo. En la norma europea tienen el mismo nivel. ¿Se dan cuenta? O sea, hay debilidades en la misma norma. Eso es objetado, eso se puede discutir, se puede conversar. Y existen los foros, un foro en la organización del comercio, pero tenemos un foro que es casi una entrevista personal Perú-Unión Europea que es el tratado de libre comercio de la Unión Europea y eso debe usarse. Creo que no se ha usado suficiente hoy. Se ha comenzado, pero es el final. Esa es una patacía. Pero realmente lo que pasa es que se han hecho muchos estudios. Yo tengo algunos datos de pocos datos. ¿Ya? Siempre hay una bajada, pero lo que hay que entender es que el chocolate es de anaquel. No es la pasta, ni siquiera es chocolate puro. Entonces, una cosa es cuando te ponen un nivel, si tú lo intentas extrapolar, siempre es menor. Inclusive, entre lo que hay en el grano con cáscara, ¿no? A lo que mostró el profesor Google. Y lo que está en la pasta cae como 4 dólares. Al 60, 30 por ciento, ¿no sé? 30, 40 por ciento que van a sacar un Ecuador. En sí. Lo que hay que hacer es sumar los esfuerzos, tratar de hacer una sola cosa bien hecha, estandarizada, que nos permita tener esas respuestas que son las que nos dan fortaleza en la negociación internacional. Pero lo que sí está claro es que el chocolate nadie va a morir contaminado por cambio con miel o chocolate. No es un vehículo significativo de cambio para la dieta. Ya, hay que comer 15 kilos al mes. 15 kilos al mes. Para que estés en el mínimo y en el nivel de seguridad. Ni siquiera para que te pases. Para que estés en el nivel de seguridad. 14, 5. ¿Me llamas al padre? ¿Ya está? Gracias. Fuerte los mamás. ¿Y los pacoreros cuánto comemos? Al día, por decir. Al día. Nada. 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 O sea, falta mucho. Maltá mucho. Y entra un chocolate y no lo vean. Bueno. Ya no hay más consultas, más preguntas. ¿Qué les parece el tema? ¿Qué les parece el simposio? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué está? ¿Cómo está? A ver, un like. A ver, todos regalamos un like. A ver, 300 likes. Muy bien. A la página de la Macomenea. Vamos a ir. Bueno. Quisiera consultarles a ustedes antes de pasar al siguiente exposición. Pregunta. Consulta a todos ustedes como beneficiario de este simposio. Según nuestro programa tenemos el almuerzo. Cosa de que ustedes deben ir a esa casita o mejor en todos los casos a chiva.un Piden su aeropuerto, no sé, lo que ustedes quieran, crean conveniente. Pero tendrán que comer en 20 minutos. Media hora. Y luego regresar aquí. Porque lo que más que creemos, lo que creemos conveniente es que aprovechar al máximo la estadía o las horas que están acá de los especialistas científicos para que ustedes tengan conocimiento. Esa es la idea. Esa es la idea general. ¿Está bien? Nos vamos a mostrar y regresamos en media hora, por favor. ¿Sí? Media hora. ¡Sí!